hola amigos cómo están una vez más con un nuevo vídeo en el canal sobre países de américa en esta ocasión vamos a conocer la república de honduras el segundo país más grande de centroamérica cuyas costas son bañadas por el mar caribe así como el océano pacífico si quieres saber más información de este país quédate hasta el final del vídeo porque juntos vamos a descubrir algunas de las principales características de esta nación de playas caribeñas pueblos coloniales e increíbles ruinas de civilizaciones antiguas dicho eso entonces comencemos situada en el centro del ismo centroamericano y compartiendo frontera terrestre con el salvador nicaragua y guatemala la república de honduras cuenta con una extensión territorial de 112 mil 492 kilómetros cuadrados se trata del país más montañoso de centroamérica con dos terceras partes del territorio por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar siendo el punto más elevado del país el monte celaque con una altura de 2 mil 849 metros honduras se encuentra dividido administrativamente en 18 departamentos que se dividen en municipios el departamento francisco morazán es el más importante y el más poblado pues en él se incluye el distrito central compuesto por las ciudades de comayagüela y tegusigalpa la capital oficial de honduras tegusigalpa ubicada en el centro sur del país a unos 900 metros sobre el nivel del mar y rodeada de colinas es la ciudad de mayor pujanza en honduras dado que es el centro político y administrativo del país la ciudad cuenta con un casco histórico integrado por iglesias de la época colonial y edificios emblemáticos cuya construcción se remonta a inicios del siglo 20 la ciudad también dispone de una serie de miradores naturales como son el parque naciones unidas conocido como el picacho el cerro juan alainés el parque españa y el parque de la leona donde se puede apreciar una buena vista panorámica de la ciudad tegusigalpa también se le conoce como la ciudad de los cerros de plata otras ciudades importantes en honduras son la ciudad de choloma la ceiba el progreso y la conocida san pedro sula según datos del instituto nacional de estadísticas de honduras en abril del año 2022 el país contaba con una población estimada en 9 millones 571 mil habitantes el grueso de la población hondureña es étnicamente blanca o mestiza aunque la lengua oficial y predominante en honduras es el español el país es considerado multilingüe y multicultural la economía de honduras tiene como base principal la producción de banana café y palma africana la agricultura es el principal sector de la economía seguido por la minería y la maquila la moneda de un recurso legal en el país es la lempira según el banco mundial en 2018 y 2019 el crecimiento del pib de honduras alcanzó niveles de crecimiento por encima del promedio de américa central y muy por encima del promedio de américa latina y el caribe sin embargo la pandemia del kobe 19 junto con dos huracanes de categoría 4 que afectaron al país en 2020 provocó una fuerte caída en la economía honduras tiene una biodiversidad excepcionalmente alta en relación al tamaño de su territorio su ubicación tropical privilegiada entre dos océanos y sus condiciones topográficas crean una gran variedad de hábitats desde bosques nublados a recifes coralinos favorables para una alta diversidad de flora y fauna el área de bosques en honduras representa aproximadamente el 56% del territorio según el mapa oficial publicado por el instituto de conservación forestal de honduras en el año 2019 honduras cuenta con muchos lugares que atraen al viajero aventurero desde excursiones por la jungla y submarinismo hasta la visita de antiguos yacimientos mayas y de pueblos indígenas en la antigua ciudad maya de copán reconocida como patrimonio de la humanidad por la unesco destacan un campo de juego de pelota la acrópolis y la escalera de jeroglíficos en el departamento islas de la bahía lugar que recibe más del 50% de los turistas que visitan honduras se encuentran hoteles y comidas de clase mundial la isla roatán es una de las islas más visitadas ya que forma parte del enorme sistema recifal mesoamericano y es conocida por sus playas cristalinas otros lugares de gran interés en honduras son el lago yohoa el más grande en el país el parque nacional pico bonito en la ceiba callos cochinos área marítima protegida y de investigación las cuevas de la talaube y el parque nacional montaña de casuco donde habita el ave quetzal entre otras especies de animales y helechos gigantes que pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura honduras como otros países latinos no está exento de problemas y dificultades aún por superar históricamente el país ha presentado un importante nivel de desigualdad y altos niveles de pobreza en su población por otra parte la inseguridad y el desempleo también han afectado de manera severa la vida de los hondureños al punto que en más de una ocasión el mundo ha visto formarse caravanas de varios miles de hondureños que buscan salir del país con dirección hacia eeuu en el ranking de naciones unidas que mide la esperanza de vida el nivel de salud el acceso a la educación y la dignidad en el nivel de vida honduras ocupa el puesto 130 del mundo uno de los más bajos en latinoamérica y solo superado por haití que ocupa el puesto 163 en lo que se conoce como índice de desarrollo humano si te ha parecido interesante este vídeo te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros vídeos similares mi nombre es juan hasta una próxima ocasión